Si lo oyes por ahí por Santana, con ella te va a entretener Si cruzas por Juárez o por el desierto en la migra talló en San José Al cara de perro con toda su familia seguro lo traen en la aven Y hasta locutores de otras estaciones se están robando la señal Y muchos gabachos copiaron la frase de que venimos pa' triunfar En Austin con la peola y bomba, la gente se va a carcajear Y en los mil se cuentan un chiste Si estás en la chamba, limpiando la casa, chameando la pizca, pintura, costura, cocina y en cualquier lugar Ya estamos señores y señores listos para divertirlos en este día perrosísimos paisanos Messi se despide de las canchas de jugar con la selección argentina Que cobarde Y cuando lo va a ser perichotero guardado Viejo payaso Bien pícaras Bueno, es que hay todo tipo de personas hermosas, ¿no? Por ejemplo, este... Chela, Chela, por ejemplo, usted, Chela Se fue a operar la cara, fíjese nomás Me hizo una cirugía pelizotelo Para que el novio la viera más bonita No le hubiera salido más barato Mandarlo a emborrachar ¡Jajaja! 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 es quiere bailar el perro 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 vamos a hablar señores vamos a ir a la mexicanal tenemos un correo en el show de flim.net que dice el correo piensas darte por vencido el día de hoy y dejar de luchar por tus sueños por el simple hecho de que no te ha ido bien en el trabajo o en la escuela o en tu familia, en tu pareja no lo hagas sigue intentándolo porque aquí venimos a triunfar estás escuchando el show de piolín quiere bailar el perro 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 a los que venimos yo te que terminé con mi esposa ayer nooo lo que pasó le dije que ojalá que encontrara a alguien ajá que la valore nooo yo hoy me di cuenta que está saliendo con un hombre que trabaja en una casa de cambio ojalá ojalá no sea el valor del peso porque ahorita está pala oye si no marches mamá el peso en México está cuanta lana ahorita a 1921 el pasado viernes con todo el cambio en el reino unido don poncho que me estaba criticando que que nos afectaba pues ahí está vaya el reino unido el reino unido jamás será vencido y que yo lo llame yo lo voy a buscar yo lo voy a hacer esto o sea que tú vas a seguir siendo padre pero definitivamente la forma en que van no es más trata de mejorar porque te va a costar encontrar otra mujer verdad con esas características que tú quieres y ella obvio que también trato de mejorar o tratemos de mejorar más bien mi amor tú lo dijiste perfecto hacer acepto tu corrección ella también ok ok mariela entonces por favor tengan paciencia campeones técnicos de promedio ámanse por favor que pasamos 8 vete fio linchotero que yo por hecho prefiero ir este con los taqueros enamores de un taquero porque miren ellos son el ejemplo a seguir que realmente ellos no hacen distinción siempre es para él hola joven hola güero sin portar raza a jajaja jajaja quiere bailar el perro 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 fíjate que yo no soy el doctor ese ese doctora dígame por favor es que fíjense que yo siempre que me voy a bañar me llevo una nota suicida ¿qué es eso? que se llevo una nota suicida cuando se va a bañar Y por si me resbalo en el baño, no digan, este menso se murió por resbalarse.